Muy buenas a todos, aquí Biofactor. Hoy vamos a estudiar cómo respiran los insectos. Los insectos no tienen pulmones, ellos tienen un sistema de tubos que atraviesan todo su cuerpo en todas direcciones y el oxígeno entra, se reparte por los tejidos, luego veremos cómo, y se expulsa. Su sistema respiratorio empieza por una parte que se llama espiráculo. Los espiráculos son unos pequeños orificios que están situados en ciertas partes del cuerpo como los laterales del abdomen o como el tórax, no en la cabeza, y es a partir de aquí donde el oxígeno va a ingresar dentro del cuerpo del insecto porque estos orificios están controlados por unos nervios y por una musculatura que pueden hacer que se cierren o que se abran en función de las necesidades del insecto, ¿vale? Porque un insecto no tiene por qué estar respirando todo el rato. El sistema de tráqueas está formado a partir de una parte de la cutícula del insecto. Es decir, que el insecto, cuando vaya a hacer la muda, también mudará las tráqueas. Si observamos en micrografías electrónicas o ópticas las tráqueas, observaremos que tienen como unas bandas en las partes más gruesas de las tráqueas. Estas bandas están formadas por quitina. Son una estructura que se llama tenidio que permite que tengan mayor estabilidad en las tráqueas que nunca se deben cerrar. Las tráqueas se mantendrán siempre abiertas, exceptuando algunas que se pueden comprimir en algunos momentos de la expiración y la aspiración y unas tráqueas muy especiales que se ensanchan y forman unos sacos como si fuesen bolsas. Como podemos observar, una vez el oxígeno ya ha entrado al cuerpo del insecto a través de estos orificios, que son los espiráculos, recordemos, se va a encontrar dentro de las tráqueas, que serían los tubos más grandes del sistema respiratorio. En estas tráqueas aún no vamos a tener ningún tipo de intercambio gaseoso porque son muy grandes, por lo tanto no puede haber una difusión eficiente entre las células circundantes. Y este oxígeno se va a seguir moviendo hasta que los tubos alcanzan un diámetro tan pequeño como unas 2 micras o 2 micrómetros. Estos tubos se llaman tráqueolas, que serían las tráqueas más pequeñas. Es aquí donde ya puede ocurrir el intercambio gaseoso porque las células que forman parte de las tráqueolas están contactando con otras células cercanas, como puedan ser células del sistema digestivo o del vaso dorsal. En los órganos más metabólicamente activos, como puede ser el cuerpo graso o los músculos, sí que vamos a ver que las tráqueolas incluso se introducen dentro del órgano para poder llegar más eficientemente a hacer este intercambio gaseoso tan necesario en estos órganos puesto que, al ser tan metabólicamente activos, sus mitocondrias, el organulo celular que va a usar este oxígeno, están activas todo el tiempo. Hay algunas tráqueas en las cuales se produce un ensanchamiento de su superficie y se forman como una especie de sacos en el interior del insecto. Esto sirve como una especie de pulmones, entre comillas, aunque nada tiene que ver, en los que el oxígeno, el aire, se puede almacenar dentro y, en ciertos momentos, por convección, por movimiento de las musculaturas del sistema respiratorio, ser expulsado para que fluya a ciertas partes del cuerpo. De esta manera, lo que se consigue es un mayor aporte de oxígeno en ciertos momentos. Si observamos atentamente un insecto en reposo, veremos que está respirando. Si observamos el abdomen, veremos que se está hinchando y se está comprimiendo. Se está hinchando y se está comprimiendo. Eso es porque el abdomen está cogiendo el aire a partir de los espiráculos, está rellenando todo el sistema tráqueal dentro del insecto y después lo está expulsando. Como vemos en esta imagen, en la que también se observan las tráqueas y tráqueolas, realmente recorren casi cualquier parte del interior del insecto. Incluso recorren las patas porque necesitan esos músculos un aporte de oxígeno y también recorren las alas. Justo en el tórax, a ambos lados del tórax, que serían donde se insertan los músculos de las alas, hay muchísimas tráqueas y tráqueolas. Eso es lógico porque esos músculos necesitan un aporte de oxígeno tremendo. Y luego, como vemos, también obviamente llenan todo el abdomen, más de forma lateral e interconectada por la parte ventral y dorsal y después también llegan hasta la cabeza. Ahora vamos a hablar de cómo es el intercambio gaseoso. La mayor parte de los insectos lo hacen, como hemos dicho, a través de las tráqueolas, con ciclos de inspiración y expiración. Pero existen insectos como los colémbolos, cuya piel es tan fina que no tienen por qué tener tráqueas, sino que hacen directamente el intercambio gaseoso a través de la piel. La mayor parte de los insectos contiene hemoglobina en las células del sistema respiratorio. Esta hemoglobina se sabe que es capaz de unirse al oxígeno, pero aún no está claro si esta sería su única función o si podría haber algo más. Bien, ahora vamos a ver cómo es ese intercambio gaseoso en diversos tipos de insectos. Primero veremos terrestres, acuáticos y luego grupos muy especiales, como pueden ser los parásitos. Los insectos en general obtienen el oxígeno, bien sea por difusión simple, donde el oxígeno atraviesa a cierta distancia directamente moviéndose, como gas que es, hasta llegar a las células donde las mitocondrias lo van a absorber y lo van a utilizar. O bien lo pueden mover mediante convección, que son movimientos activos de la musculatura que está cercana al sistema respiratorio, tracas y tracheolas, y van a impulsar, como si estuviésemos hinchando una bolsa de aire y la estuviésemos apretando para expulsar el aire o volviéndola a llenar cuando el insecto lo necesita. Esta sería la convección. Un insecto no tiene por qué estar respirando en todo momento. Esos espiráculos pueden estar cerrados en ciertos momentos en los que, por ejemplo, el insecto está sumergido o hace tantísimo calor que al insecto no le compensa respirar porque perdería demasiada agua. En los insectos acuáticos la cosa cambia y es que tenemos adaptaciones increíbles. Tenemos las larvas de las moscas eristalínidas que lo que hacen es estar conectadas con la superficie mediante un tubo del cual absorben el oxígeno. Después tenemos otros insectos como las larvas de los mosquitos que en ciertos momentos del día suben a la superficie para directamente obtener el oxígeno. También existen otros insectos como muchos escarabajos acuáticos, por ejemplo, los de la familia Dittisidae, que lo que hacen es subir a la superficie, almacenar oxígeno debajo de sus hélitros, debajo de sus alas y usando la tensión superficial del agua son capaces de crear burbujas de oxígeno que se quedan en sus hélitros y tal cual como si fuesen un buceador utilizan esas burbujas como si fuesen unas bombonas de oxígeno. Cuando esta burbuja se la acaba, se libera, porque ahí ya no hay oxígeno, y el escarabajo vuelve a la superficie y vuelve a recoger nuevas burbujas de oxígeno. Otros insectos están adaptados a coger el oxígeno directamente desde dentro del agua, no desde fuera. Insectos como puedan ser las larvas, los cigópteras, que son los caballitos del diablo, estas larvas tienen unas tráqueas muy especiales al final de su abdomen que están adaptadas para tener una superficie muy fina con la que directamente pueden hacer el intercambio gaseoso con el oxígeno de la misma agua. Algunos insectos como Afeloqueirus o Quironomus, en su forma larvaria, son capaces de hacer intercambio gaseoso directamente por difusión pasiva dentro del agua. En el caso de insectos endoparásitos, estos insectos pueden directamente obtener el oxígeno de la sangre del animal que están parasitando. Por lo tanto, para resumir las funciones del sistema respiratorio, tendríamos la más obvia, que sería hacer el intercambio gaseoso, respirar. Como segunda función, podríamos decir que permiten disminuir la gravedad del insecto. Esto hace que el insecto pese menos, lo cual es útil para volar y también para moverse dentro del agua. En algunos insectos y sistema respiratorio, sirve también para mover la hemolinfa en su cuerpo. Se sabe que el sistema respiratorio ayuda a algunos órganos a poder crecer en ciertos momentos de su desarrollo. El sistema respiratorio, al ser tan profuso al tener tantísimas tráqueas y tráqueolas, también sirve como una especie de andamiaje que mantiene unidos y en su sitio el resto de sistemas corporales. Una función especial que puede tener en algunos insectos como en gronfadorina portentosa, una cucaracha de Madagascar bastante grande que es capaz de producir un sonido para poder defenderse. Y eso lo hace porque expulsa aire a muy rápida velocidad por ciertas partes de su cuerpo y produce un sonido. Ahí lo tenemos. Bueno, de verdad espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. No se ve toda la preparación que hago porque yo me estudio varios temas de fisiología, de anatomía y al final intento que los vídeos no sean demasiado largos. Comentad bien qué tal os ha parecido y aún nos quedan varios temas que tratar como el sistema digestivo, el sistema endocrino, el sistema reproductor, escritor, etc. ¡Nos vemos!